El municipio Rivas Dávila no es capa de la crisis económica, política y social que está inmersa Venezuela, situación que se ha agravado desde el anuncio de la aplicación del plan de recuperación económica hecho por el presidente Nicolás Maduro. Más de un mes los coterráneos sin conseguir lo que son los productos regulados porque han desaparecido los anaqueles. Hoy son largas colas de 8, 5 días los venezolanos, los bailadorenses para poder surtir sus camiones, sus vehículos de gasolina y poder hacer su trabajo. Es importante que nuestro municipio vive de la agricultura y hoy nuestra principal fuente de ingreso que es la agricultura nos hemos afectado. Primero los comerciantes no han podido, no pueden despachar sus rubros agrícolas debido a que no consiguen la gasolina o el gasoil necesario para nosotros poder transportar hacia el interior del país. Adicionalmente los insumos químicos que nosotros tenemos no los conseguimos nosotros para poder surtir o abastecer lo que es la parte de los inventarios y así poder cosechar los diferentes productos agrícolas que nosotros estamos sembrando en nuestro país. Con relación a la implementación del sistema biopago para la gasolina explicó que no ha funcionado debido a las dificultades tecnológicas que se tienen. A partir del día lunes se instalarán el sistema biopago para lo que es la parte de los combustibles. Es importante que en bailadores ni siquiera contamos con sistema wifi, en bailadores lo que es la parte de las nuevas tendencias tecnológicas. Nosotros cada día pues seguimos en retroceso y eso pues ha afectado la operatividad de esos sistemas para que permita pues lo que es la parte de agilizar, lo que es la parte de poder el venezolano adquirir o surtirse de gasolina. Lamentablemente pues ha hecho de que se extiendan más las colas y que bueno, también los problemas eléctricos lleva y conlleva a que esta situación haga que los venezolanos en vez de durar dos, tres horas en una estación de servicio lo ha llevado a que duren cuatro hasta inclusive cinco días para poderse abastecer los servicios. Manifestó que se tienen grandes problemas para los equipos de fumigación y riego como consecuencia de la falta de combustible. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. ¡Gracias!